Pastel. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing y Flop van a hacer un pastel hoy. ¿Están ya las frutas? Sí, están listas. ¿Qué toca ahora? ¡Oh, el pastel! ¡Vamos a hacer la fiesta del pastel! Entonces, ¿qué necesitamos ahora, Bing? ¡Oh, la botella estruja fácil! ¡Mmm! ¡Deliciosa crema de helado de yogur! Uno para Sula. Uno para Pando. Uno para mí. ¿Quién más viene, Flop? Coco y Charlie. ¡Oh, sí! Uno grande para Coco. Y uno pequeñito para Charlie. Porque es un bebé. Así es. Flop, ama y panjet. Toma, Bing. ¿Ponemos adornos de fruta? ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Oh, a Sula le gustan las frambuesas! Una frambuesa para Sula marchando. Y aquí, Flop. ¿Pones tú el resto, Bing? ¡Oh, sí! Kiwi para Pando. ¡Oh, uva para Coco! Eh, banana para Charlie. Y para el pequeño, Bing. ¡Oh! ¡Zanahorias! ¡Oh, oh, oh! Toma. ¡Oh! Son mis favoritas. Es cierto. ¿Qué quieres tú, Flop? ¿Qué qué? ¡Ah! ¡Me gustan los arándanos! ¡Oh! Aquí. Uno para Amma, uno para Paget y otro para mí. ¡Oh! Parece súper delicioso. ¿Ponemos el pastel en el soporte para pasteles? Sí. Yo quiero ayudar. De acuerdo. ¡Oh! ¡Con cuidado! Tú sujétalo por ese lado y yo lo sujetaré por este. ¿Preparado? Sí. Listo. Y... ¡Arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo conseguimos, Flop! Fantástico, pequeño Bing. Va a ser una bonita sorpresa para todos. ¡Oh! ¡Bing! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Sula! ¡Ya voy! ¡He hecho un pastel! ¡Hola, Amma! ¡Hola, Flop! ¡Hola, Sula! ¡Bing! ¡Bing! Mmm, algo huele muy bien aquí. ¡Sí, es un pastel! ¡Oh! ¡Lo he hecho yo! ¡Oh! ¡Me encanta el pastel! Bueno, Sula está muy emocionada con tu fiesta del pastel. ¡Sí! ¿Y sabes qué? Yo también. ¿Qué clase de pastel es ese, Bing? ¡Es una sorpresa! ¿Puedo verlo? ¡Sí! ¡Está en la cocina! Pero... ¡Shh! ¡No se lo digas a nadie, Sula! ¡Vale, Bing! ¿Dónde están Paget y Panto? ¿Van a venir hoy? ¡Oh, sí! ¡Mira, Sula! ¡Vaya! ¡Este es mi pastel! ¡Oh! ¡Parece delicioso, Bing! ¡Oh! ¡Tiene kiwi, zanahoria... ¡Y uva! ¡Y uva! ¡Y mira! ¡Una frambuesa para ti, Sula! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh... Aquí! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, Bing! ¡Oh, rápido! ¡Arréglalo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Creo que no se puede arreglar, Bing! ¡Oh, no! ¡Está todo destrozado! ¿A qué viene este alboroto? ¡Oh, no! ¡Vaya! Es un pastel muy raro. Sí. ¿Qué ha pasado, Bing? Solo quería enseñarle a Sula su frambuesa, Flo. Pero el pastel resbaló. Y se rompió todo. Todo el mundo viene a mi fiesta del pastel. Pero no podemos comernos un pastel roto. No podemos, Bing. ¿Quién ha dicho que no nos lo podemos comer? ¿Cómo tiene que estar un pastel, Bing? ¡Súper delicioso! ¡Sí! Exacto. ¡Súper delicioso! ¿Bien? ¿Lo habéis probado? No. Pues yo voy a probarlo, si no os importa. ¡Sí! ¡Oh! ¡Está delicioso, Bing! ¿Y bien? ¡Está súper delicioso! Mira, Sula. He encontrado tu frambuesa. ¡Oh! ¡Gracias, Bing! Toma. Ahora es un pastel desastroso. ¡Pastel desastroso para todos! ¡Oh, sí! Mientras los sigo en los platos, id a lavaros esos dedos pegajosos. Vale. Ya casi están limpias. ¡Qué pegajoso! ¡Oh! Ahí están. ¡Oh! ¡Rápido, Sula! ¡Ya llegan todos! ¡Oh! ¡Corre! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Flop! ¡Hola, Patel! ¡Toma, Sula! ¡Mi cerebro! ¡Hola, Patel! ¡Vale! Bueno, ya para Charlie. Kiwi para Pando. ¡Oh! ¡Y este! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Charlie! ¡He hecho pastel desastroso! ¡Oh! ¡Pastel desastroso! ¡Genial! ¡Suena delicioso! ¿Quién quiere pastel desastroso? ¡Yo quiero probarlo! ¡Ya, ya! ¡Oh, yo! ¡Pastel desastroso para todos! Así es. ¡Aquí tienes! Flop y yo hicimos un pastel. ¡Era una súper sorpresa para todos! Entonces vino Sula y yo quise enseñarles su frambuesa. Pero el pastel se cayó. Se rompió y quedó hecho un desastre. Yo dije que nadie podía comérselo. Pero Amma lo probó. ¡Y estaba súper delicioso por dentro! Los pasteles desastrosos son algo muy bien. ¡Y a todo el mundo le encantó! Atrapado. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing va a trepar a los árboles hoy. ¡Vamos, Sula! ¡Más rápido, Bing! ¡Anma, mírame! ¡Vamos a trepar al árbol tumbado! Espérame, Bing. ¡Oh, gracias, Flop! ¡Miradme! ¡Soy el rey del castillo! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡No puedo subir! ¡Por ahí no, Sula! ¡Por aquí! Vale. Tienes que encontrar un sitio para apoyar la mano. ¿Dónde? Mira. ¿Lo ves? Esa rama de ahí. ¡Vale! Y ahora el otro sitio para el pie. ¿Cuál? ¡Sí! ¡Hay un sitio para apoyar el pie! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Mírate, Sula! ¡Has trepado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Soy la reina del castillo! ¡Sí! ¡Ya lo puedo! ¡Vamos, Sula! ¡Oh! ¡Se tambalea! ¿Puedes hacerlo? ¡Así! ¡Vin! ¡Caminas como un gusano! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Dos gusanitos risueños en un árbol tumbado! ¡Muy bien! ¡Decid gusano! ¡Gusano! ¡Ahora vamos a trepar al árbol balancín! ¡Sí! No puedo bajar. ¡Vale! Tienes que ponerte boca abajo otra vez. Y deslizarte. ¿Y qué hago? Ahora busca un apoyo para el pie. Tienes que bajar más hasta apoyarte, Sula. Está más abajo. Tantea para buscarlo, Sula. ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Muy bien, Sula! ¡Oh! ¡Al árbol balancín! ¡Sí! ¡Vamos, Bing! ¿Quién tiene hambre? Tenemos un festín digno de gusanos. ¿Podemos subirnos al árbol balancín primero, ama? Solo un ratito. Solo un ratito. ¡Bien! ¡Vamos, Bing! Boing, 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 boing. ¡Vamos, Sula! ¡Eso es, Sula! ¡He trepado el árbol balancín! ¡Te he enseñado a trepar! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Entonces, a rebotar! ¡Sí! ¡Boing, boing, 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 boing! ¡Más boing, Flop! Necesitamos un poco de ayuda. ¡Alma, nos haces rebotar más alto. ¡Alma, nos haces rebotar más alto! ¡Por supuesto! ¡Sujetaos, chicos! ¡Muy bien! Boing, 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 boing! ¡Vamos, Sula! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Quiero trepar más arriba! ¿Puedo, Flop? ¡Hasta la rama asiento! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Claro, Bin! ¡No es muy alto! ¡Súbete! ¡Yo estaré aquí! ¡Vamos, Sula! Yo me quedo aquí. Me gusta más rebotar. ¡Vale! ¡Boing, boing, boing! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso es, Bin! ¡Miradme! ¡Estoy en la rama asiento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y gusanito! ¡Gusanito! ¡Gusanito! ¡Oh! ¡Veo hojas y más hojas! ¡Oh! ¡Y cielo! ¡Oh! ¡Mira, Sula! ¡Una ardilla! ¡Oh! ¡Hola, señora ardilla! ¡Has huido más alto! ¡Oh! ¡Está recogiendo las bellotas! ¡Debe de tener hambre! ¡Oh! ¡Yo también tengo hambre! Bueno, hay bagels de zanahoria y chocolate caliente listos para cuando tú quieras. ¡Nam, miam! ¡Oh! ¡Yo también voy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien, Bin? ¿Dónde está el apoyo para el pie? ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy atrapado! Tranquilo, Bing. Lo sé, Bing. Estoy aquí. ¡No puedo bajar! No pasa nada, Bing. No pasa nada, Bing. Sí, tómatelo con calma. Bajarás en un periquete. No sé cómo bajar. Necesitas un poco de ayuda. ¡Yo puedo ayudar! Tienes que darte la vuelta, Bing. Ponte vaca abajo. Buena idea, Sula. ¡Oh, no me gusta! ¿Estás bien, Bing? ¡No veo! Yo sí veo, Bing. Veo un apoyo para el pie. ¡Oh, sí! ¿Dónde? Un poco más abajo. El otro pie, Bing. ¡Sí! ¡Un poquito más! Eso es. Ya casi. Ya lo tengo. Eso es. Muy bien, pequeño Bing. Y ahora, de gusanito, marcha atrás. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Fantástico, pequeño Bing! ¡He enseñado a Bing a bajar! ¡Fantástico! ¡Tú también, Sula! ¡Vamos, pequeños gusanitos! ¡A comer! ¡Oh, ñam, ñam, ñam! ¡Sí! ¡Me muero de hambre! ¡Chocolate caliente y bagels! ¡Tezanahoria! ¡Qué rico! Trepé al árbol tumbado. Y ayudé a Sula a trepar también. Luego, trepamos al árbol balancín. Y hasta Flop hizo... ¡Boing! ¡Boing! Después, trepé incluso más alto. Hasta la rama asiento. ¡Fue muy emocionante! Pero entonces, ¡me quedé atrapado! Y no sabía cómo bajar. Pero Sula me enseñó el apoyo del pie. Si os quedáis atrapados, pedid ayuda. Y así, ¡vosotros conseguiréis bajar! Trepara los árboles. Es algo muy bien. ¡Y también sé bajar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!